El Complejo Deportivo de La Pechina, en Valencia, ha acogido el acto en el que se han dado los últimos resultados extraídos del proyecto INCATIF, de indicadores de calidad en terapia intravenosa. Un proyecto liderado por enfermería con resultados excelentes. Llevamos 37.700 vías evaluadas. La mejora que estamos viendo en todos los hospitales es positiva. Es decir, que nuestra hipótesis que con unas píldoras formativas mejoramos la calidad, siguen con esta línea. Aumenta la calidad y también la seguridad del paciente. La colaboración entre profesionales es imprescindible para que los pacientes realmente puedan tener una buena asistencia, segura, de calidad. Según el informe ENBIN de 2016, solo en unidades de cuidados intensivos en España se registraron 203 infecciones por terapia intravenosa. Cada episodio prolongó la estancia en UCI cuatro días, lo que supone un total de 812 días. Así, si cada día en UCI tiene un coste de 3.103 euros, el gasto medio aproximado por este tipo de eventos adversos es de más de 10 millones de euros. En la comunidad valenciana, según el mismo informe, se registraron 26 episodios de bacteriemias, que prolongaron la estancia en la UCI un total de 104 días, por lo que el gasto anual estimado es de más de 1.200.000 euros. El 70% de las bacteriemias relacionadas con catéteres son prevenibles, ya que aproximadamente un 55% de ellas están relacionadas con la escasa formación del profesional que las manipula. Una buena praxis en esta técnica reduce ya no solamente el coste, sino también otorga al paciente una calidad de asistencia muy importante y, sobre todo, otorga al sistema sanitario el marchamo de seguridad. El proyecto, liderado por Enfermería, lleva 10 años en marcha y ya se ha implantado en toda la red pública hospitalaria de la comunidad valenciana. Ahora, además, está previsto que se exporte a otras autonomías. Y el paso siguiente va a ser permitir a hospitales de otras comunidades que voluntariamente se quieran adherir a nuestro programa. Estamos ahora en conversación ya con tres hospitales de fuera, uno de Canarias, otro de La Coruña, de Menorca también. Un programa cuyo éxito no solo se mide en los buenos resultados, sino también en la adherencia voluntaria al proyecto por parte de Enfermería y los hospitales de la comunidad.